parece que han pasado un nuevo vídeo y hace un vídeo aquí cerca del museo de la guerra y eso aquí en Waterloo y 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 la entrada es gratis como muchos museos aquí y 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 es un edificio enorme enorme algún día iré porque es muy bonito verlo y y y y aquí los museos suelen estar rodeados de parques en sitios muy bonitos sitios muy emblemáticos y veis una cantidad de niños de excursión que claro los ingleses quieren que los niños conozcan su historia y las cosas típicas del país y ayuda para los latinos es como un hombre que no sé si será abogado o más o menos como un gestor así que se encarga de arreglarle los papeles a la gente ayuda a la gente cobra un poco pero no cobra mucho es colombiano se llama luis maya y 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